la teacher por ahí, la teacher por ahí, we welcome you, yes, you're welcome, good evening, good evening, how are you, good evening teacher, hi, good evening, okay, I'm so happy to see you again, that's nice, very good, okay, let's begin, let's begin, let's start, internet, sí, qué bueno, me alegra mucho, Sandrita, me alegra, muy bien, vamos a ver, let's start, yes, let's begin, como siempre, me cuentan si hay algún ejercicio que quieren que hagamos en la plataforma y nos vamos para ahí, me cuentan, ¿tenemos algún ejercicio? for practice, no, only practice, only practice, very good, yeah, what's the topic today, about, about the present continuous, present continuous, very good, the questions, right, yeah, yes, questions, okay, can you see, yeah, yes, okay, that's great, good, okay, bye, vamos a ver, vamos a empezar, voy a apagar un momentito los micrófonos, si alguien tiene un comentario o una pregunta, por favor, abre su micrófono y me interrumpe, oye, que con mucho gusto nos detenemos en su consulta o en su comentario, vamos a ver, este es un caminito que nos va a llevar al tema de hoy, y este es, vamos a recordar un momentito como, como combinamos el verbo to be en las preguntas, recordamos que hemos dicho que el verbo to be es así, fuerte, strong, entonces no necesita auxiliar, iniciamos con el verbo to be en las preguntas, y vamos con are you, are you en Ana, are you en Manuel, plural, verdad, are we, I am included, y así continuamos, are you otra vez, porque acá estamos con singular, plural, are they, sería acá, verdad, ok. Vamos entonces, así iniciamos, pero cuando iniciamos con el verbo to be, la respuesta será sí o no, verdad, entonces vemos acá, are you my friend, yes, I am, are you happy, no, I'm not. Y así sucesivamente, con is, es cuando estamos hablando de is she o is María, is Sandrita, is Susana, is he or is Eduardo, is Mario, ok, or is it. Ya hemos dicho que it sustituye un animalito, un objeto, un lugar o una situación, verdad, vamos a ver, y luego tenemos acá, mire, la otra que teníamos, estamos con am, am I, am I, verdad, que es muy rara vez, la hago la pregunta, pero pues existe, verdad, esa construcción gramática, que es lo importante de acá, dos cosas, número uno, cuando la pregunta requiere una respuesta, sí o no, usted inicia con el verbo to be, are you, is he, am I, y luego la respuesta, está acá, ya habíamos mencionado, si es una respuesta afirmativa, usted no usa contracción, y usted no usa el nombre del sujeto, usted usa el pronombre, yes, I am, yes, we are, aquí usted no dice, yes, Ana, and I are, usted dice, yes, we are, lo mismo está, yes, she is, yes, she is, yes, she is, usa pronombre, verdad, y mire, aquí no hay contracción, si la respuesta es negativa, igual usamos el pronombre, no usamos nombre, y tiene que haber una contracción, mire, no, I am not, no, we aren't, tenemos la otra opción, no, we are not, pero siempre hay una contracción, si es negativa, ok, vamos a ver, abrí los micrófonos, quiero saber si estamos bien acá, hay consultas o comentarios hasta este momento, ustedes me dicen, ¿sí, tíche? Diganme. Okay, yes, Alexandra, right? Sí, sí. Okay, okay. En las respuestas negativas, nosotras podemos hacer la contracción, por ejemplo, no, we're, we're not, o no, we aren't. Yes, beautiful. Estaban las dos iguales. Exactamente. Lo que se necesita es una contracción. Usted tiene dos opciones. Usa la que a usted le parezca mejor. Sí le sé decir que esta que está acá es como la más fácil porque es más fluida a la hora de hablar, ¿verdad? Pero usted perfectamente usa la otra y no hay ningún problema. O puedo simplemente no hacer la expresión, Tichere. Igual gramaticalmente estaría bien. No, tiene que. O siempre tiene que hablar. Si es negativa, tiene que haber contracción. Ok, entonces no puedo poner no, we are not. No. Ah, ok. No, we are not. O no, we aren't. Ok. Ok. Y si es afirmativa, no hay contracción. Usted no dice yes, we are. Usted dice yes, we are. ¿Verdad? Usted no dice yes, I am. Yes, I am. Si es afirmativa, no hay contracción. Y eso es igual para la escritura, Tichere. Cuando uno escribe las oraciones. Cuando usted escribe, si es una escritura informal, usted puede usar contracción. Pero si es una escritura formal, ahí sí no va ninguna contracción y ningún lado. Contracción. Ajá. Si es una escritura formal, sí. Sí, yo tenía también lo que preguntó Alexandra, que si en todas las oraciones se podían hacer las contracciones o no. Ajá. Sí, sí, sí. Escribirlo tal cual, pero como lo que usted decía, quizás como es mucho más fácil, como aportar la palabra. Sí, sí, exactamente. Con la contracción. Sí. Es más fluido. Es más fluido. Ok, muy bien. ¿Tenemos alguna o alguna? Yo tengo una consulta. Dígame, con mucho gusto. Este, sí, con respecto al tema de present continuous, ¿verdad? En lo que es la plataforma, de lo que es la lección 4.14, la sección 4, ¿verdad? Hay unas preguntas en donde uno va a contestar como de la manera de present continuous, ¿verdad? Ok. Este, yo lo estoy haciendo de tal manera que estaba verificando ahorita, y es correcto como usted me lo está diciendo, pero la plataforma me está tirando error a la hora de validar la respuesta. 4.14. Aún cuando en la forma, así es, aún cuando en la respuesta yo le he puesto negativa y va en forma contractada. Contractada, vamos a ver acá, aquí está cargando, vamos a ver. Así es. Ya la teníamos acá, ¿verdad? Exacto. Dígame, ¿en qué número? ¿En qué número tiene usted el problema? En la 4 y en la 5. Ok, mire, pero aquí va contractado. No, he's, no, no, she isn't. No, he's, no, he's not, y no she isn't, así es. Ajá. Y no sé si la plataforma, pues, me habrá tirado error o hay que volver a ingresar, no sé, pero sí me ha tirado error en esas dos. Y la ha podido, y así la ha... Tal vez se te olvidó del punto. Es probable. O el apóstrofe. O está usando el símbolo de tinta y no de apóstrofe. Pero yo estaba utilizando la coma, no el punto. Ah, sí, el punto. Ajá, aquí está. Al final el punto, tal vez, o alguna minuto de que te ha dejado al inicio. Tiene acceso a la compu ahorita. César, ¿verdad? Sí. No, permítame. Sí. Ok, permítame. Sí, sí, sí. Ahorita voy a corroborar. Ah, ok. Este, fíjense que me lo acaba de agarrar con el punto. Era por la coma, quizás, que yo le había puesto. Ok, muy bien. Yo le había puesto. Sí, sí, sí. Gracias, Oiga, le agradezco a ti, Chicha. Con mucho gusto. Pero entonces ya estamos, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Así me gusta que me digan, vamos a la plataforma y nos venimos para acá corriendito. Díganme, ¿tenemos otro ejercicio por acá? ¿Quieren que hagamos, no? ¿Estamos bien? Ok, regresamos entonces. ¿Puedo bajar el sur? ¿Perdón? Perdón, ¿alguien tenía otra consultita? No, no le terminé de escuchar. Disculpe. No, estamos bien. Muy bien. Bueno, entonces, continuamos, ¿verdad? Continuamos. Vamos a ver. Esto es cuando decíamos, cuando tenemos yes, no questions. Quiere decir que son preguntas que la respuesta puede ser sí o no. Nada más. También tenemos el otro grupo de preguntas que ya practicamos con ellas, que eran WH questions. Que son las preguntas cuando usted requiere en la respuesta una información específica. A ver, ¿quién me ayuda con las WH words? Eran what, what, where, when, why, who, who, what, what, where. Entonces, aquí las tenemos. Mire, estamos recordando. Estas estructuras ya las practicamos. Acá está, mire. Y en ese caso, iniciamos con una WH word y después vamos con el verbo to be. What is your favorite color? What is your favorite book? What is your favorite sport? What is your favorite season? ¿Verdad? Y ahí la respuesta no es yes, no es no, es una información específica. ¿Ya me le tomaron fotito acá? No, no. Ok, ok, go ahead. Done. Ready, very good. Everyone, yes? Yes. Ok, very good. Let's go. We're going to practice in this moment. Yes, yes, please. Estaba viendo la imagen que puso, por excepción, o, corríjame, no entendí, pero la del where, donde dice, ahorita le digo, where do you like to shop? En este caso es un WH word, pero no se está utilizando el verbo to be. Sí, sí, muy bien, ahí se me fue esa, porque ese es el presente simple con los otros verbos, pero es bueno porque hacia ahí vamos. Entonces, vamos a llegar a ese tema, ok, pero gracias por notarlo, muy bien, ok, vamos a ver entonces. Los voy a enviar a los breakout rooms, déjenme ver acá, vamos a ver, grupo de dos o tres personas. En este momento los estoy armando, déjenme verificar si todos estamos en los grupos, sí, muy bien, muy bien. Ya saben lo que hacer, con la fotito, las preguntas, usted pregunta y responde, pregunta y responde, de eso se trata, ok. Let's click on join. Ok. Let's go and let's practice. Click on join. Ok. Ok, ok. Good, good, very good. Williams. Williams, Iris. Ok. Ok, Williams, please confirm. Me confirma si ha recibido la invitación, por favor. Continúe la pregunta. Ok. En W8. W8. Ok. No sé si comenzamos. Uno primero preguntando y el otro contestando y luego viceversa. Me parece, me parece, déjame ver. Ok. Me pregunta. Bye. What is your, ah, bueno. Continúe, continue. What is your favorite color? My favorite color is blue. Ok. And now you, ah, okay. Answer. Ok. Where do you like to shop? Donde? Uy, ahí sí me quedé helado. Where do you like to shop? Donde te gusta ir de compras? Ah, perdón. Sí. Ando ahí todavía medio torpe. I like, ah, I am going to shop to Simán, almacenes Simán. Ok. And, well, what is your favorite drink? My favorite drink is, ah, soda. Ah, ok. Let's see. Teacher, is the correct pronunciation? It's soda, yes. My favorite. Ok, thank you. Soda, yes. Good. Continue. Ok, let's continue. Eh, tell me, tell me. Ok. What is your favorite snack? My favorite snack is, ah, eh, eh, ¿cómo se llaman los, bueno, yo no como snack, pero te voy a mentir, los churros, o los quesitos. Ajá. Sí, no como los de hace mucho, pero, o los churritos con coca o, o los quesitos. Ajá. My favorite snack is, ah, cheese. Cheese. A little cheese. Ah, ok. Ok. When is your, when is your birthday? Ok, my birthday is, ah, 26 on July. 26 on July. It's correct, teacher. On July 26. Ah, ok. Translate. Yes. Ok. Ok, thank you. Ah. Ah, creo que, creo que lleva la palabra, la palabra on, creo. Ah, ok. Continue. What is your favorite book? My favorite book is a Bible. La Bible. A Bible. Ok. Excellent. Continue, please. Ok. What is your favorite sport? Sport? Eh, chess. My favorite, my favorite sport is chess. Excellent. Excellent, Saul. And tell us what team is your, sorry, sorry. What team is your team? What team is your team? What's your favorite team? What's your favorite team? What's your favorite team? Is that correct, teacher? Yes. What team is your team? Yes. What's your favorite team? The equipos, the equipos. Yes, exactly. Ah, ok. There is, right? What team is your team? What's your favorite team? Yes. What's your favorite team? Yes. What's your favorite team? Yes. Israel, Madrid. Ok. Ok. Continue. Where do you like to eat? It is Holy Bible. The Holy Bible. Holy Bible. Yes, good. Ah, good. I do not have favorite. A favorite book. Favorite. My favorite, my favorite, my favorite book is, um, um, un colombiano, que se llama, El Amor en Tiempo de la Polera. Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. Mi escritor favorito. Ok. Your favorite writer. Yes. Ok. What is your favorite? Yes. Ok. Nice, nice. Yes, Emia. Yes? What is your favorite TV show? My favorite TV show is La Medium. The Medium. Oh, my God. And you, Walter. Ah, ok. My birthday is December 10. Again? Walter, again? My birthday is on December 10. Nice. Very good. On December the 10th. Yeah, yeah. On December 10. Remember, if you only mention the month. It's in. In. In December. Only in December. Or on December the 10th. But if you only mention the day, it's on. Really? Yes, on December the 10th. Ok. Yes. Ok. And tell me, Elvis, what's your favorite book? My favorite book is La Biblia. The Bible. Ah, The Bible. Yeah. Ah, The Bible. It's a Principito. Ok. He leído. I read it. Dinero maldito. I read it. Yes. Your British snack is comitas? No sé. Oh, my God. Ok. Ok. Alexandra, what is your favorite score? I don't have favorite spot. But I can say, I like swimming, maybe. No, that's good. Después de la de one thing. Esa es la comida. Are we practicing? I like a vegetable. I like a strawberry. I have a question. Yes. Good evening. Hello, Esther. Good evening. Good evening, teacher. Hello, hello. 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 Which one? No la escuché, perdone. What team is your team? Ok. What's your favorite team? We are talking about sports. What team is your team? Oh, ok. ¿Cuál equipo es su equipo? ¿Cuál? Ah, ok. Yes? Ok. Ok. ¿Y cuál como estés? You might do it. Welcome. Thank you. Ok. Are we ok? Yes? Ok. Thank you. Ok, ok. ¿Cómo que? Teacher. Hi, teacher. Hello, Veronica. Teacher, aquí estamos practicando los pronombres, ¿verdad? Nice. Yes, yes. ¿Cuál? Cuando dice what you're, la respuesta sería my siempre, ¿verdad? My, porque te dice you're, ¿verdad? Yes. Very cool, Veronica. Yes. ¿Por cuál van ya? ¿Por cuál van ya? Ya lo terminamos. Vamos. Dine you. Dine you repeat. Ok. Ok, vámonos entonces, vámonos. Tenemos más que hacer, ¿ok? Ok, vámonos. Thank you. Nice, guys. Very good, very good. We are talking back. Nice practice as usual. Ok, let's continue. We need to continue here. Entonces, nosotros acabamos de recordar, voy a cerrar un ratito los micrófonos, siempre hay como sonido así, ¿verdad? Ajá, entonces vamos a ver, vamos a hacer así. Pero les recuerdo, si alguien tiene un comentario, una pregunta, abre su micrófono y me dice, oye, en el momento. Muy bien. Acabamos de recordar las preguntas que son sí o no, ¿verdad? ¿Cómo lo estructuramos? Yes, no questions. Very good. Y acabamos de recordar también las preguntas que son WH questions. Las que hacemos para obtener información específica. Ok. Entonces, eso es lo que acabamos de recordar. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de preguntas son las que vamos a practicar en este momento con el presente continuo. Pero Williams tiene una consultita. Díganos, Williams, con mucho gusto. Exacto, teacher. Tengo una consulta con respecto a una de las preguntas y es la última. Díganme. Donde dice, what is your favorite season? O sea, tengo cierta confusión en el sentido de que season se puede tomar como los cambios climáticos, ¿verdad? O sea, las cuatro estaciones, ¿verdad? Sí. Y también tengo entendido que también se puede usar como un lugar de acoplo. O sea, un lugar específico. Algún lugar que te guste. Ajá, ok. No sé si me estaré equivocando, ¿verdad? Podemos usarlo así como usted dijo, que pueden ser las diferentes estaciones del año. Que pueden ser spring, summer, fall, winter, ¿verdad? O también si es una temporada, por ejemplo, de Christmas season, la temporada navideña. Usted puede tomarlo así también. ¿Verdad? O sea, fíjese que en realidad usted me dice que season lo ha escuchado como, ¿cuál era el otro uso que usted me decía? Vale, por ejemplo, el season yo lo he escuchado igual, lo que usted me acaba de explicar, como temporada navideña, Christmas season, ¿verdad? Sí. Y la otra sería, salgamos de la duda. Como un resort, como un resort. Oh, I understand. Vale, vamos a salir de la duda. Aquí tenemos season. ¿Sí lo puede ver? Sí, sí. Ok, ok. Vamos a ver. Mire, season como parte del año, una estación como temporada, temporada de deportes, ¿verdad? Vamos a ver. Una temporada en las películas o en las series, ¿verdad? Que hoy estamos viendo más, quizás. Vamos a ver. Season puede ser como un verbo. Sazonar, condimentar, ¿verdad? Aderezar. Y vamos con condimentar como verbo. No nos aparece, fíjese, como usted dice. Vale, no nos aparece acá, pero... Vamos a ver, baseball, basketball season, breeding season, Christmas season, cooling season, dry season, fishing season, football season, growing season, high season, holiday season. In good season, in good season, no nos aparece, pero... Con mucho gusto voy a hacer... Voy a leer un poquito más y si es el caso, vamos a comentarlo en clase, ¿ok? Porque siempre nos sirve a todos para ampliar nuestro vocabulario, ¿verdad? Y nuestras opciones para expresarnos. Muchas gracias. Ok, ¿estamos bien ahí, William? Yes, teacher. Ok, ok, muy bien. Entonces, vamos a cerrar los micrófonos porque vamos a pasar ahora al present continuous con las dos formas de preguntas. Yes, no questions, WH questions. Y acá tenemos un cuadrito resumen, mire. Teníamos acá, mire, ya habíamos visto oraciones afirmativas, son las que están acá en color rojo. Tenemos acá en color aqua las oraciones negativas. Y al centro tenemos ejemplos de yes, no questions, in the present continuous, and WH questions. Veamos la estructura. Ahora sí, vamos a abrir los micrófonos porque vamos a listen and repeat. Vamos primero con las oraciones afirmativas. I am eating. Let's repeat. I'm eating. Ok. You are crying. You are crying. You are crying. He's going. He's going. He's going. He's going. He's arriving. She's arriving. He's arriving. He's arriving. He's arriving. It is sleeping. It is sleeping. We are living. We are living. We are living. They are arguing. They are arguing. What is arguing? Argumental. Arguing. Okay, let's go with the pronunciation first. Arguing. Arguing. Very good. Arguing. Very good. What's that? Okay, arguing is when you are discussing with another person, but you are not fighting. You are giving arguments. No, I don't think this because and the other person. Yes, but I think maybe because when you grow with when you grow with your partner. When you discuss in order to find a solution. Ah, it's okay. Está argumentando para obtener una solución. Ese es el tipo de plática, de discusión. Argumentar. Okay. I dislike your attitude. You need to change your attitude because that's... You're telling me? Like that. No, like that. Oh, my God. Okay, yes. No, 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 no. Like that. Like that. It's okay. That's okay. That's okay. Okay, now let's go with the negative sentences. Let's listen and repeat. I am not eating. I'm not eating. You are not eating. You are not crying. 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 He's not going. He is not going. I am going. She's not arriving. She's not arriving. I mean... It is not sleeping. It is not sleeping. We are not living. We are not living. We are not living. They are not arguing. They are not arguing. Arguing. Very good. Ahora vamos a ver la diferencia de las yes no questions y las WH questions. Vamos con yes no questions. ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? Ahora vamos a ver esto. Ulises. Ulises. ¿Ulises? Ok. ¿Estás llorando? No. 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 No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando. No estoy llorando. Muy bien. Déjame ver. Vladimir. Sí. Estoy aquí. ¿Está llegando? No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Recuerda la contracción. Muy bien. Muy bien. Sandrita. Hello. ¿Estamos viviendo? ¿Dónde está? Aquí. ¿Estamos viviendo? No. 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 Enrique. No. No, it isn't. No. Esas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Max. Max. ¿Me teach? ¿Me teach? Ok. ¿Am I eating? No, you're not eating. Very good. Nice, nice. Very good. Ok. Esto era yes, no questions. Ahora, listen and repeat WH questions. What am I eating? What am I eating? My eating. Why are you crying? Where are you crying? Where is he going? Where is he going? When is he arriving? When is he arriving? Why is he sleeping? When are we leaving? ¿Por qué están jugando? ¿Elvis? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? No, no estoy comiendo. No, ¿qué estoy comiendo? I don't know. Oh, my God, look at me. Yes, look at me. Yes, I have a question. Please, Elvis. Let's listen. Elvis has a question. Yes, Elvis. Okay. Elvis? You have a question. Teacher, I have a question. What am I eating, dice. What am I eating? Yes. What am I eating? Ahí es donde uno puede, ahí puede conocer uno, I am eating. Pupusas. Pupusas. Okay, pero Elvis, yo le pregunto de mí, ¿qué estoy comiendo yo? Entonces usted me dice, you? Ah, you are eating. You are eating. You are eating. Pupusas snacks. Pupusas, pupusas. Yes, you are eating pupusas. My God, lucky me. Yes. Okay, are we okay, Elvis? Yes? Yes, 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 yes. Okay, very good. Okay, ¿alguien más tenía una pregunta? Walter? No. Williams? No. No? Okay. Yes, okay, William. Cuando, en la pregunta, what am I eating? Es como estar diciendo que estoy comiendo, ¿verdad? Yes. Entonces, siempre la respuesta tiene que ir de otra persona hacia mí, ¿verdad? Exacto. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros practicamos aquí, únicamente para reforzar la estructura gramatical, lo hacemos como oraciones independientes. Una pregunta, otra, para practicar dónde van los componentes en la estructura. Pero, en realidad, ya en la práctica, todo es en función de conversación. Porque es comunicación lo que requerimos con el lenguaje, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, what am I eating? Usted va a responder respecto a mí, ¿verdad? Okay. Yes. ¿Estamos bien ahí? Yo creo que ahí fue la confusión, cuando... But you can ask yourself, really, what am I eating? Me estaba contestando yo mismo, pues... Exactamente. Ahí fue la confusión, y di una respuesta corta. Exacto. ¿Y esa confusión suele suceder por la gramática o por la pronunciación, teachers? No, suele suceder por que necesitamos practicar más. Es la práctica. Es la práctica. Practice. Practice. Yes, there you go. Okay, Tati. Tati. Yes. Why are you crying, Tati? Because I'm really sad. Oh, my God. I'm sorry to hear that. Okay. Very good. Very good. Esther. Esther. Hi. Hi. Okay, where is he going? Where? Where is he going? I am going. No. Where is he going? I'm going at work. Esther. Where is he going? He. Uh-huh. He? He is going. He's going. He's going at work. He's going to work. To work. He's going to work. Very good. Usted dice at work cuando ya está en el lugar. Cuando ya está en el trabajo, at work. Pero dice to la preposición de movimiento. Cuando se dirige para allá. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Alexandra. Alexandra. When is she arriving? When is she arriving? He's arriving on July 1. On July 1. Very good. On July 1. Very good. Very good. Eduardo. Hi. When are we leaving? When are we leaving? I'm leaving. We. We. When are we leaving? We are leaving. Tomorrow. Nice. Okay. Let's go. We are leaving tomorrow. Very good. Roberto Boquín. Why are they arguing? Why? They are arguing because Adam knows. She's. That's a good answer. Very good. Okay. But the structure was okay. Very good. Okay. Eating, eating, eating. Yes. Muy bien. Estamos bien acá? Estamos bien acá? Yes? Okay. Can you please take the picture? Oh. Okay. Okay. Ready? No, I get Wi-Fi cycle, please. Yes, yes. No problem. No problem. Go ahead. Yeah. Erwin. Erwin. Thank you. Okay. You're welcome. Okay. Is everyone ready? Yes. Of course. Of course. Very good. Okay. Bye. Vamos a ver. Antes de que lo lleve a practicar, quiero que veamos acá. Únicamente nos vamos a concentrar en, oh my God. Nos vamos a concentrar en estas. Miren, en las WH questions. Entonces, acá les tengo. Quiero que vean un momentito. Questions with question words. Se los he puesto con diferentes colores. Aquí al rosado vamos con la WH word. Con esa iniciamos. Después de eso vamos con el verbo to be, ¿verdad? Estamos acá. Verb to be. Bye. El verbo to be va de acuerdo al sujeto que es el que sigue. Miren, como yo tengo you acá, uso are. Como estoy hablando de baby, uso is. Como hablo de children, que es el plural de niños, uso are. Y como yo hablo de you again, uso are. Y después al final uso el segundo verbo. Miren, en naranja el primer verbo. En naranja el segundo verbo. Doing, que vaya ya el verbo en ing. Doing, crying, leaving, going. Doing, y así tenemos el orden de esa estructura. Let's listen and repeat. What are you doing? What are you doing? Okay. Why is the baby crying? Why is the baby crying? Okay. When are the children living? When are the children living? Where are you going? Where are you going? Muy bien. Y justamente esto es lo que iremos a practicar en este momento. Si gustan, tómenle una fotito acá para que la tengan como referencia. Pero fíjese bien, el ejercicio. Ready? Yes? Okay. Okay. Ready? Everyone? Yes. Good. El ejercicio es el siguiente. Miren, vamos a ver. Tenemos acá. Yo les estoy dando las respuestas. Y lo que está en mayúscula es lo que usted necesita averiguar. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, He's working for a hospital this summer. La pregunta sería, ¿Cuál WH va relacionada con hospital? Where are you doing? Where are you going? Pero mire, es she. Where is she working? Where is she working? What is she working? What is she working for this summer? Ya en la pregunta, usted no menciona a hospital, porque esa es la respuesta. ¿Estamos claros acá? Yes? Yes. Tomemele fotito a estas y lo voy a enviar a los breakout rooms para que creen las preguntas. Breakout rooms. Yes. Yes. Okay. Ready with the pictures? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí. No, yo no. A ver, ¿por qué no me dice? Muy bien. Yo les estoy dando unas oraciones que son su respuesta, pero lo que está en mayúscula es lo que usted va a preguntar de manera específica. Esa es su guía para saber si usted va a usar what, when, where, why, how, ¿verdad? Entonces, todas son respuestas en presente continuo. Quiere decir que su pregunta va en presente continuo. ¿Estamos claras ahora? Sí. Yes. Okay. Very good. Please click on join. Dígame, dígame. Una pregunta. Pero ahí me parece que la 7 no tiene en mayúscula, sino que todo es minúscula. Ya la vamos a revisar. Ahorita la reviso. Vamos, vámonos a las aulas y ya les aviso, ¿ok? Okay. Okay. Vámonos a las aulas. Vamos a ver. Muy bien. Tati, Esther, Verónica, Williams. Vámonos para las aulas. Muy bien, muy bien. Tati, Verónica, ¿nos vamos? No me sale, no me sale para darle, ¿ok? Veamos, veamos, veamos. Y fíjese que, vamos a ver. ¿Ahora sí? ¿Qué sería la respuesta, verdad? En el caso de la primera, si dice, she is wearing a black suit. A black suit. A black suit, perdón. Yes, yes. La pregunta sería, what she is wearing? What is she wearing? What is she's wearing? What is she wearing? What is she wearing? Yes, correct. Okay. La next sería, what is Marcos? What, ¿cómo sería? What Marcos is? No. No. What is Marcos? Ah, okay. What is Marcos? ¿Dónde está Marcos? Okay. Y la tercera sería, my mother's, what is my mother's, what is my mother's, what is my mother's playing now? Okay. The fourth sería, what is she working for this summer? Ah, what is, what is she working for this summer? Ah, y la respuesta sería, she is working. La quinta sería, what is she talking? What is she talking? What is she talking? What is she talking? What is, así sería, what? Sí, supongo. What is she taking? What is she taking? No, what is she taking? What is she taking? He, is he talking? Así sería, no. Why is, no, what sería? He's talking English class. Class, I think maybe could be, what is she, what is she talking? Talking. What number is it? Number five? Number five. Number five. Okay, let me see here. Number five. Five. Okay. Why? Oh, okay, he's, he's taking English class. Thank you. Yes, yes. Okay, sorry, sorry, sorry. Oh, that's okay, that's okay. What is he taking? There you go, very good. He's taking English class. Very good. The next one, who? Roberto. Where are you? I'm taking English classes. Nice. What is he taking? El, el que? Que sería, what, 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 what he's taking? Was, what, 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 what's he taking? What is he taking? What is he taking? What is he taking? Yes, there you go. Tennis now. Entonces, como que mi madre está jugando tenis ahora. But I said, what sport, what, what sport practiced your mother? What sport is your mother? Practice. Okay. But also can be when, teacher. Yes. When is your mother playing tenis? When? Yes. When, ahí pueden ser dos respuestas, teacher. Dos preguntas. Preguntas. Dos preguntas. Claro que sí, y dos, y dos respuestas, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Es que en la principio habíamos dicho when, when, ¿verdad? Sí. Porque era cuándo, ¿verdad? Y decías que era ahora. Exacto. Now es en este momento. Now, está bien. Muy bien. Entonces, si fuera la respuesta, teacher, si fuera la respuesta when, sería when your mother When, when is your mother, is, when is your mother playing tenis? Yes. Playing. Playing. Playing tenis. Playing. Okay. Sí, ahí teníamos esa, esa duda. Porque sí. Llegamos a la conclusión que podría ser dos preguntas. Muy bien, muy bien. Okay. Okay. Yes. The answer is a hospital. Okay. Are we practicing? Where is your mother playing tenis? Yes, yes, yes. Where is your mother playing tenis? Where is your mother playing tenis? Practic, practic. La otra serie. Sí. What? Where is. Ajá. Okay. Ahí, ahí mismo le da la, 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 la respuesta. Ahí mismo le da la respuesta y la pregunta. Estás partiendo de la double-edged word or question. Así es. Entonces sería, where, where is she working for a hospital this summer? Where, where? No, hospital, ajá. No, hospital is the answer. Good. Solo tiene que quitarle hospital a la pregunta que me dijo. Ah, sí, sí, sí. Ajá, correcto, sí. Porque la respuesta sería, he is working in a hospital. For a hospital. For a hospital. Ok. Sí. Ok. O sea que las letras mayúsculas se le quitan ahí. Exacto. En la pregunta. Esas son las respuestas. Sí, sí, sí. Ajá. Ok. Bueno, me lo voy a llevar ya. ¿Ok? Ok. Ok, yo lo llevo. Ok. Nice, nice. Very nice. Super nice. Great practice. Yeah. Congratulations to all of you. Very good. Muy bien, muy bien. Quiero saber si estamos un poquito más claros con el uso de las preguntas en el presente continuo, de las dos formas de preguntas. ¿Sí estamos mejor? ¿Sí? Ok. Muy bien. Mañana vamos a seguir practicando porque esto es práctica, señores. Vamos con el mismo tema, ¿verdad? Vamos a practicar, ¿verdad? Eso de las preguntas con el presente continuo. Aquí hay mucho que aprender. Y les invito a los que todavía no hemos concluido la plataforma a que sigamos, sigamos avanzando porque tenemos que terminarla, ustedes recuerdan, a más tardar el viernes de esta semana. Entonces, es como, no dejemos que se nos acumulen los contenidos para el final, ¿verdad? Avancemos lo más posible. Perdón. Dígame. ¿Y cuándo nos damos si estamos inscritos o no? ¿Puedes mandar esta lectura para practicar? Sí, con mucho gusto, Esther. Sí. Como dije. Gracias. Volviendo a la pregunta, el día viernes concluimos, ¿verdad? Pero para mientras, nosotros ya vamos avanzando con la formación de grupos porque ustedes ya enviaron documentos. Entonces, mañana miércoles va a haber un envío masivo de correos en donde se les va a ir dando como los próximos lineamientos, ¿verdad? Le van a decir la próxima fecha de inicio, le van a ir diciendo todo eso y luego ustedes van a recibir la confirmación para que ya, pues, retornemos a clases, ¿verdad? Pero espere su correo a más tardar, creería yo, que mañana. ¿Quiere una pregunta? Sí, dígame. ¿Cómo puedo ver las clases que ha dado? Ah, están en YouTube, en nuestra lista de reproducción. Valeria me pregunta. Sí. Ok. Valeria, yo le voy a... Ese link ustedes lo tienen desde el inicio, cuando les llegó su correo de... Ah, ya. ¿Verdad? Sí, ahí va. Pero con mucho gusto yo se lo envío al WhatsApp para que lo tenga la mayoría. Envíelo al grupo porque varios estaban preguntando por lo que... Ah, ¿cómo no? Con mucho gusto. Perdón, yo la busqué ahora, porque no pude estar y no encontré ni otras, menos las de nosotros. No, no, no. Ahí hay un lugar solo de nosotros. Yo se los envío con mucho gusto. Ahí aparece. Yo tuve la oportunidad de ver. Ok, gracias. Ok, con mucho gusto yo se los envío. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo, muchísimas gracias por estar siempre acá presentes, por estar participando, por darle vida a esta clase, y los espero el día de mañana. Hoy avanzamos en la plataforma. Gracias. Ok. Gracias a ti. Buen día, profesor. Buen día. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.